Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo que hoy vamos a hablar de algo importante que fue un tema en los primeros días del lanzamiento del juego bastante conflictivo, gracias por todo el apoyo que me dieron en el anterior vídeo y en los vídeos también que he subido de este juego al canal para los que no saben, este canal siempre sube vídeos de todo tipo de juegos me he centrado un poquito más en Diablo Inmortal, pero obviamente voy a seguir retomar de subir más contenido de otros juegos, así que no se desesperen los que son viejos en el canal hoy nos trae un tema interesante y es todo el hate, todo el odio que recibió Diablo Inmortal en sus primeros días del lanzamiento es algo que hoy en día todavía no logro entender por qué tanto odio al juego y les voy a ser sincero, lo que pasa es que muchos jugadores de Diablo Inmortal querían un juego al parecer que solo les durará un mes de diversión eso es lo que yo entiendo ¿por qué lo entiendo así? porque muchas personas querían conseguir todo rápido todo muy fácil, querían tener toda la gema al máximo en un mes de farmeo y de verdad no entiendo porque qué diversión hay en que tú consigas todo en menos de un mes o en un máximo de un mes de un mes en un juego o sea, no le veo lo divertido ¿qué vas a hacer después de este mes? ¿qué vas a hacer después de conseguirlo todo en ese mes? te vas a aburrir te vas a aburrir entonces me parecía muchas veces una discusión tonta porque en lo que quiere Inmortal es que tú te diviertas mucho tiempo no es que te diviertas por un mes no es que te diviertas por dos semanas es que trate de divertirte por todo el tiempo por años si es necesario entonces muchas personas hablaban como desesperado que se sentían como que no querían darle tanto tiempo al juego para subir de nivel para farmear para conseguir buenos objetos para conseguir buenas gemas no darle todo a la suerte sino que conseguirlo todo muy fácil y rápido o sea, ahora ya que tenemos tiempo jugando el juego lo analizamos y no tiene ningún sentido toda la pelea que todas las críticas que recibió el juego recordemos que el juego era reciente obviamente hay cosas que va escuchando la comunidad y son cosas que se van cambiando y van mejorando como lo han hecho hasta ahora nadie puede decir de lo que tenemos jugando desde el minuto uno nadie me puede decir que el diablo inmortal que ustedes tienen ahora que están disfrutando ahora es el mismo que en los primeros días de lanzamiento jamás la cantidad de recompensas la cantidad de eventos la cantidad de combinaciones de builds de sets de armaduras o sea, la cantidad de opciones que te da el juego es mucho mayor no tiene nada de comparación entonces especialmente lo que más se quejaban era la persona de free to play la persona free to play era la que más se quejaban especialmente por el pvp es muy agresivo las microtransacciones o sea, había un montón de discusiones en respecto a quienes querían o sea, los free to play querían ser más competitivos con los pay to win o sea, obvio que no iba a ser así un pay to win está pagando para ahorrarse tiempo de juego y estar un poco por delante a cambio de dinero o sea y eso ya es notorio ya lo podemos confirmar que es así no es que los free to play que fueron en ese o sea, los pay to win que fueron en ese momento ya un pay un free to play que está jugando desde el minuto uno del lanzamiento del juego hoy en día lo ha alcanzado bastante lo ha alcanzado bastante en lo que es puntos de combate índice de combate y en lo que es también resonancia o sea, se está acercando mucho más conozco personas free to play que ya tienen más de mil de resonancia sin meter ni siquiera en el pase de batalla entonces podemos ver de que realmente lo que sí se han inflado bastante son aquellos que han gastado demasiada pasta en el juego y cosa curiosa que terminó pasando también lo que comentaban en este canal y es que las personas que se volvieron locos gastando dinero en el juego esas personas muchos la gran mayoría han abandonado el juego ¿por qué lo han abandonado? no sé si ustedes recuerdan el caso del chico que gastó más de 100 mil dólares en el juego llegó un momento que se quejó con Blizzard de que cuando quería buscar en batalla de campo quería buscar batalla PvP no podía encontrar batalla PvP no lo agregaba a ningún grupo duraba un montón buscando batalla y no encontraba batalla porque ¿cómo lo vas a encontrar si eres la persona que más dinero ha metido al juego? tenía más de 7 mil de resonancia ya pueden saber era demasiado poder y el juego tiene que hacer un balance no puede meter un agente que es la persona más rota del mundo entero de Diablo Inmortal no lo va a meter con una persona que ni siquiera tiene 5 mil de resonancia es ilógico buscaron algunas o sea algunas formas de que él tuviera opciones de poder combatir como por ejemplo bajarle más las estadísticas a las gemas legendarias porque la tenía demasiado alta mucha la tenía en el rango 10 de 5 estrellas entonces con 5 estrellas despertadas entonces tenían que bajarle la potencia a la gema para que lo puedan permitir en los grupos más o menos de 4 mil de resonancia de 3 mil de resonancia o 5 mil para entonces que pudiera disfrutar un poco el pvp pero como como vemos ya el juego hoy en día muchas de esas personas porque ya no tenían nada que hacer en el primer mes de Diablo y Morda tenían todo casi todo terminado o sea pocas cositas le faltaban para terminar se terminaron aburriendo porque se consumieron el contenido del juego se lo consumieron si ustedes lo ponen si ustedes se ponen a pensar en el primer mes era imposible que una persona llegara por ejemplo a Infierno 3 en el primer mes era imposible llegar a porque incluso el servidor te lo iba limitando con los niveles y hubieron personas que lo hicieron los pay to win lo hicieron pero estaban solo en el mundo abierto solo totalmente no encontraban con quien luchar entonces porque consumieron el juego demasiado rápido hoy en día está pasando algo curioso en el juego y por un lado me 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 estoy triste por un lado por las personas que metieron tanto dinero al juego y por otro lado contento por los free to play y es que se están yendo muchísimos las ballenas las personas ya están metiendo siguen metiendo dinero al juego pero no tan no así de una manera tan loca y por lo tanto se han puesto una ballena un poquito más leve por lo tanto ya a la hora del pay pvp es más pasable para un para un free to play es más pasable puedes llegar a leyenda más fácil que antes no sé si se han dado cuenta también que las leyendas están cambiando muy constantemente están cambiando muy constante cada semana en mi servidor están cambiando los inmortales hay a veces que duran los inmortales como mucho tres semanas como pasó como en el caso de nosotros que fuimos los primeros inmortales duramos tres semanas pero hay personas que no duran nada o sea una semana ya se van porque ya el juego ha sido más competitivo para las personas que son free to play el juego está más controlado porque le ha dado más oportunidad free to play de conseguir sus gemas legendarias y poderlas mejorar entonces estoy muy contento por eso porque ya el juego se puede recomendar a más personas incluso personas que no van a meter ni un peso dentro del juego lo pueden disfrutar y el juego es totalmente recomendado o sea el juego hoy en día el Diablo Inmortal que tenemos hoy en día chicos de los mejores juegos para Android que podemos encontrar si vamos a buscar un juego de farmeo vamos a buscar un juego por ejemplo de mundo abierto un juego de mazmorra un juego de subida nivel un juego que tú tienes que darle muchas horas para poder ser competitivo Diablo Inmortal es el mejor juego es el mejor juego que tiene Android en esas categorías el mejor le digo porque los usuarios de Android tenían años años deseando un juego así duramos mucho tiempo deseando un juego así y al fin que lo tenemos nos damos cuenta que el juego ha ido de peor a mayor en relación para muchos ha ido de peor a mayor pero para la gran mayoría que si sabemos de estas cuestiones el juego ha ido para mejor para mejor ha ido mejorando bastante para otros ha sido un ritmo muy lento para otros yo lo considero que un ritmo aceptable o sea el juego mensualmente te viene con contenido el juego mensualmente va actualizando cositas va agregando eventos muchas recompensas y pronto también muy pronto se nos va a venir lo que son la nueva clase o sea este año tiene que llegar la nueva clase entonces le va a dar un aire más fresco al juego en cuanto a nivel competitivo y también en cuanto a contenido entonces el juego pinta bien o sea el juego tiene mucho futuro incluso puedo decir que tiene mejor futuro que Diablo 4 el Diablo Immortal tiene mejor futuro que Diablo 4 porque recuerden que ya Diablo Immortal pasó la parte más difícil ¿cuál es la parte más difícil de un juego lanzado en Android? que en sus primeros días o en su primer mes de lanzamiento llegue a menos de 5 millones de descargas un juego que llega a menos de 5 millones de descargas en su primer mes de lanzamiento es un juego que no tiene mucho futuro no tiene mucho futuro en cuanto y más cuando se basa que muchas de esas cosas microtransacciones si vemos que no incluso que en su primer mes no ha llegado ni a 5 millones de dólares en transacciones pues podemos darle por hecho que es un juego que no va no tiene mucho futuro en cuanto a este género porque hay otros juegos por ejemplo como League of Legends White Reads no fue un juego que tuvo ni 20 millones de descargas fue como 10 mil de 10 millones de descargas más o menos pero es un juego exitoso es un juego bastante bueno es el mejor MOBA para mi en Android el mejor MOBA a nivel gráfico a nivel de jugabilidad competitivo es una locura ese juego y es el mi MOBA favorito todo el tiempo entonces pero en este caso en este género de juego Diablo Inmortal sobrepasó por encima lo esperado sobrepasó por encima lo esperado y no estoy hablando porque hicieron la excepción de añadir una versión para PC no no tiene que ver nada con el juego iba a ser exitoso como quiera lanzado una versión para PC o no el juego como quiera iba a ser tener éxito total porque la mayoría de la descarga del juego ha sido en dispositivos móviles chicos iOS y Android han sido las mejores cantidad de descarga del juego entonces iba a ser exitoso como quiera por lo tanto hay que mantenerse tranquilo seguir con esperanza que el juego va a seguir 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 mejor y cada vez mejor y además como le dije con el éxito que ha tenido el juego se nos asegura que el juego va a tener bastante tiempo bastante dedicación bastante empeño en seguirlo poniendo cada vez mejor entonces por eso estoy tranquilo estoy emocionado de esperar cuáles son las cositas que no vienen las sorpresas que no vienen estaremos pronto porque ya no quedan creo que más o menos como siete días del pase de batalla o menos quedaría menos de siete días más o menos creo que quedarían como siete días de pase de batalla así que en esta semana que viene se estará estarán llegando ya las filtraciones de las cositas o la información del diario de desarrollo de la temporada cuatro de Diablo Inmortal así que atento al canal para subir esa información y vamos a ver para que vamos a confirmar aquí si todo lo que mencionamos todas todas las imágenes las armaduras que mencionamos que iban a venir para la temporada cuatro termina llegando en esta y si termina llegando pues ya podemos decir que la hemos atinado por tercera vez a las armaduras del pase de batalla porque realmente la hemos atinado bastante bien y espero estoy casi seguro que en esta también la vamos a atinar o sea la vamos a atinar tengo esa sensación de que sí también la vamos a atinar así que vamos a estar al tanto de las nuevas ventajas o añadidos que se nos vienen para el juego hasta ahora estoy bastante cómodo con el juego no estoy tan jugando tan locamente como antes que le daba incluso hasta cinco y seis horas de juego estoy tomando un poquito más tranquilo e incluso me la paso mejor jugándolo así como más tranquilo el juego sin preocuparme demasiado de que tengo que estar atrás del nivel del servidor o si no si no si no estoy atrás del nivel del servidor me siento que estoy muy muy atrás de otros jugadores no le estoy dando mente a eso solamente me estoy divirtiendo porque como les dije no me interesa el competitivo solo me interesa disfrutar del juego con mí con mis amigos y también disfrutarlo con mis colegas del clan entonces por eso estoy súper contento espero que les haya gustado este vídeo sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor se me cuidan chicos adiós chato